Bueno, ya estamos de regreso y vamos a una de nuestras primeras entrevistas el día de hoy. Para mí es un gusto recibir al ingeniero Salvador Sánchez Romero y un regidor en el Ayuntamiento de León por el Partido de Acción Nacional. Bueno, pues una verdadera figura en el sector privado y también en el sector público del municipio de León y del Estado. Chava, bienvenido y gracias. ¿Cómo estás? No, gracias a ti, Arnoldo, por la invitación y pues con el gusto, como siempre, de saludarte ya. Tenemos tiempo de conocernos. Así es. Bueno, y a mí me parece muy interesante que formes parte de un ayuntamiento al que le va a tocar por primera vez esta posibilidad de reelegirse, aunque sea parcialmente. Bueno, el alcalde y varios de los integrantes del Cabildo. Sí, cuatro. Platícame un poco esa perspectiva, cómo te sientes con la posibilidad de ya haber ejercido dos años, casi tres, la representación en el Cabildo de León y tener esta posibilidad de tres más. Fíjate que me siento contento y, pero muy comprometido también. La ciudadanía nos otorga el voto de confianza nuevamente, pero en esta ocasión nos lo otorga con más exigencia. Este, nos han comentado, ya te dimos la oportunidad, ya dijiste que la culpa era de otro, ya dijiste que... Estabas aprendiendo. Sí, entonces, por ejemplo, en mi caso, pues ya tuve una expertise durante estos años en las comisiones que me tocó. Algunas ya las conocía como economía, mejor regulatoria, pero el área de desarrollo urbano, aunque había estado yo en Implan durante varios años por diferentes cuestiones, ahora me toca como Edil, es diferente, ¿no?, porque ya no vas a dar una opinión, sino vas a tomar decisiones, vas a votar en las comisiones, vas a orientar, y entonces eso nos ha servido, pues para tener una visión más clara de nuestra ciudad y para enfocar nuestros planes de cuál debe ser el futuro de nuestra ciudad, de nuestro punto de vista, con mucho gusto participo y, como te digo, pues comprometido y con menos tolerancia a los errores. Muy bien. A ver, me parece muy interesante este punto, antes de entrar a los temas más álgidos y duros del momento, tú has estado en la parte de la representación social en los órganos de gobierno del municipio, como consejero, hoy eres regidor, y muchos observamos que algunos de estos consejos, pues han venido aflojándose o han venido convirtiéndose, no en lo que estaban pensados, la voz de los ciudadanos en los espacios de gobierno, sino en el núcleo de algunos sectores que tienen intereses. Claro. ¿Hay manera de meterle mano a eso? Sí, 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 es necesario, es necesario. Por varias cosas, ¿no? En primer lugar, es necesario, en primer lugar, establecer, antes de invitar a ciudadanos, desde mi punto de vista muy particular, se tienen que establecer perfiles, o sea, te invito a formar parte, pero, pues no que vengas a manifestar ocurrencias, sino que tengas un perfil con cierta experiencia, con cierto conocimiento, sin que incurras en prácticas de intereses personales, ¿no? Que eso es muy importante. Por otro lado, debe estar consciente el ciudadano que participa en eso, que si bien no es servidor público como tal, es decir, no tiene todas las responsabilidades como, por ejemplo, presentar declaración patrimonial y otras cosas, pero el no recibir sueldo lo exime de responsabilidades, ¿no? En algunos consejos ciudadanos se maneja cantidades de dinero importantes, y, bueno, quien vote a favor de una u otra decisión tiene una responsabilidad y se actúa en consecuencia. Y, por otro lado, el ciudadano, desde mi punto de vista, debe entender, hay una línea muy delgada entre intromisión y participación, o sea, los consejos ciudadanos son órganos de consulta y, como tal, deben entender que no, que un consejo ciudadano no se establece para dar órdenes, sino es tomado en cuenta y, créeme, que han servido muchos, como tú lo mencionaste. Porque luego el servicio público de carrera también puede verse en entredicho cuando un funcionario que conoce el tema se paraliza por sus intervenciones consejeras. Sí, sí, bueno, y hay consejos que este no es el momento, ¿verdad? Pero hay consejos que quieren intervenir en la operación de la institución, y eso es lo que no se vale, inclusive, pues tú lo estás mencionando, ¿no? Este, podríamos decir, entorpece o ofende, o ofende, pues la labor del servidor público que definitivamente hay de todo, hay con experiencia y con buena disposición y conocimiento y quién le falta capacitarlo. El ayuntamiento tiene mano en eso, ¿no? ¿Puede modificar la normatividad interna de los órganos, de las paramunicipales, de las diferentes instancias? Eso es precisamente una de las manos, de los objetivos del ayuntamiento. De hecho, yo presido también una parte de la Comisión de Gobierno, que ahorita nos trae este tipo de asuntos, pero, por ejemplo, en ese sentido nosotros recibimos pues las iniciativas para modificación o creación de nuevos reglamentos y tenemos un instrumento, el mejor regulatorio, muy interesante, que lo tenemos que cumplir en los ayuntamientos, que es la manifestación del impacto regulatorio. Una herramienta poco conocida, pero al final de cuentas de lo que se trata es que cuando tú lanzas alguna iniciativa de reglamento, tienes que tener una manifestación, un estudio de cuál va a ser el impacto de tu regulación, ¿no? Y es por eso que existe el término de gobernanza regulatoria, por el caso que estamos hablando, ¿no? Gobernanza que debes involucrar a los regulados, no nada más los que están regulando, ¿no? Entonces, pues son prácticas para llegar a políticas públicas interesantes y que, bueno, con gusto estamos participando. Bueno, nos lleva directo al tema que ahorita está vigente, que es esta intención de modificar reglamentos de movilidad y de... Sí, de vialidad. De vialidad, así es, incrementando notoriamente las multas para quien viole estas normas. Chava, ¿cómo lo decidieron? ¿Cómo llegaron a esta definición? Mira, esto es un asunto, una iniciativa que se presenta al ayuntamiento motivada por muchos eventos. Unos eventos, podríamos calificarlos fatales, ¿no?, que hemos tenido accidentes que han costado la vida de ciudadanos de nuestra localidad, por imprudencias, por falta de observancia de las reglas o de los reglamentos de tránsito y vialidad. Eso por un lado. Por otro lado, la queja constante de los ciudadanos de que deberíamos de exigir más respeto en aras de proteger la vida de los mismos ciudadanos. Por ejemplo, nada más por mencionar una, el alcoholímetro, el alcohol, el conducir en estado de ebriedad, ¿no? El conducir en estado de ebriedad constantemente nos lleva a accidentes viales, accidentes fatales en algunos casos. Y, bueno, eso es un renglón que anotamos en la modificación del reglamento, ¿no? Otros ordenamientos o conductas que se están subiendo al reglamento, como, por ejemplo, las personas que llevan a su bebé o al menor de edad sentado en el asiento del copiloto sin ningún... Bueno, primero está prohibido llevarlo. Tú sabes que no necesita chocar con que se abra una bolsa de aire. Es la muerte, es mortal para el menor, ¿no? Y las personas no hacen caso, no hacen caso. Entonces, nos da a nosotros pena y todo, pero tenemos que llegar a ese tipo de sanciones. Pero, ¿hay algún tipo de análisis de que ser más... castigar económicamente con más peso va a inhibir estas conductas? Mira, tenemos análisis... Porque al final se imagina que el objetivo no es recaudatorio. No, no, definitivamente no. Es modificar conductas. Paralelo a esto, estamos conscientes que tenemos que llevar un programa de concientización, de civilización, de motivación a la gente para que observe estas conductas, ¿no? Hicimos análisis con reglamentaciones, pues, tanto internacionales como nacionales. En este caso, pues, para no aludir, porque ya me han dicho, bueno, es que en Alemania, es que en Estados Unidos... No, te retiran el carnet de manejar o la licencia. Bueno, nos poniendo unos ejemplos, me parece que en Holanda, al que detengan en estado de ebriedad, no solamente multan al conductor, sino al establecimiento donde estuvo tocando él. No, eso sería muy bueno. Entonces, eso digo, bueno, alguien lo expresó en una de las mesas, ¿verdad? Pero, por ejemplo... O sea, sí hubo consultas. Sí hubo consultas, análisis... Pero con grupos de enfoque o con organizaciones de la sociedad civil. Mira, primero nos remitimos a prácticas que se tienen en otras ciudades. Simplemente analizamos reglamentos de Monterrey, de Querétaro, de la Ciudad de México, y ahorita está por salir el análisis de Guadalajara y de Tijuana, ¿no? Entonces, estas ciudades son por las que podemos tener referencia y nos encontramos que en algunas ciudades tienen mucho más altas las multas y en algunas otras ciudades similares a lo que estamos proponiendo, ¿no? Pero bueno, tú lo mencionaste. El objetivo no es la multa, el objetivo es cómo tratamos de inhibir, pues desgraciadamente exponiendo alguna sanción. Y hace rato mencionaste lo que definitivamente no es una medida recaudatoria, por dos cosas. Si fuera recaudatoria, la medida del que no pasa la prueba del alcoholímetro, le estamos eliminando la sanción económica por un arresto de entre 20 y 36 horas, que está tipificado en otras ciudades, y que lejos de ser recaudatorio, pues aparte de que no recibe dinero el municipio, te va a costar tenerlo en condiciones adecuadas ahí. Por otro lado, hay multas que pueden conmutarse con trabajo social. Por ejemplo, alguien que no tenga el suficiente poder económico para cubrir la multa, se le invita a hacer un trabajo en beneficio de la comunidad. ¿Se le invita o se le obliga? Bueno, se le da a escoger, porque con esto de lo que tenemos que respetar los derechos humanos... Esto lo hará un juez calificador. Un juez calificador le va a decir, mira, tu multa es de 500 pesos, o tantas horas de ayudar a pintar o a reforestar, o a hacer este tipo de actividades. Y el ciudadano es el que toma la decisión, porque no lo podemos obligar, ¿verdad? ¿Qué tal me dio usted el efecto de que también esto propice corrupción? Que para no ir yo ante el juez calificador, evitarme el pago de la multa, el dolor de cabeza, le dé una mordida a la gente. O sea, ¿la corporación cómo se encuentra? Estamos muy conscientes de eso, por dos cosas. En primer lugar, si queremos... Un acto de corrupción siempre existe en los dos elementos, el activo y el pasivo, y en este caso se convierte en dos activos. Entonces, pues con la concientización, invitar al ciudadano a que no haga este tipo de cosas, que también es difícil, pero una de las cosas... Bueno, si no por una multa, habéis visto que hay una de hasta de 13 mil pesos, ¿no? Es una sola y solo en casos así muy especiales, ¿no? ¿Cuál es esta? Es cuando alguien lo detienen para hacer la prueba del alcoholímetro y se niega a hacer la prueba del alcoholímetro o se niega a bajar de su automóvil, se inmoviliza el automóvil y se aplica la multa. La mera verdad de eso es para prevenir unas conductas, pero realmente no es así como la generalidad, ¿no? Las demás multas andan la máxima como por 4 mil y hay de 80 pesos. Y hay multas de cortesía. O sea, al piatón, por ejemplo, no se le va a multar con cero pesos. Están haciendo labor para que esta idea permita a la ciudadanía escuchar voces y todo, pero es prácticamente un plan que se va a llevar a cabo. O sea, no hay vuelta de ojo. Bueno, no hay vuelta de ojo. Estamos recibiendo propuestas y lógicamente, pues, cuidando todos los aristas, el jurídico, la parte legal, la parte de opinión de los ciudadanos. Hemos consultado al Consejo Coordinador Empresarial, hemos estado con los medios, como lo estoy haciendo en este momento, hemos estado con los comités de colonos, hubo una reunión como de 500 personas. Vamos a estar con los familiares de víctimas de atropellamientos. Y, bueno, hay diferentes opiniones. La pasado mañana tenemos... Y va al cabildo para aprobarse. Pasa primero por comisión, primero dos, tres meses de trabajo, corregir, adoptar algunas recomendaciones, después pasa a comisiones y después sube al ayuntamiento para su aprobación. Voy en este sentido. Sería muy sano que tuviera un periodo de evaluación, que tú dijeras dentro de un año vamos a ver cómo ha funcionado, si han disminuido... Me lo llevo a como propuesta tuya muy buena. Y abrirse transparentemente, decir, a ver, sí funcionó aquí y aquí no funcionó, lo vamos a modificar, ¿no? Porque creo que se va al ensayar, ¿no? Claro, estamos abiertos. Digo, todo es perfectible. Yo creo que me parece muy sano lo que estás comentando, de veras, ¿no? A ver, sí es cierto que se han... O se ha incrementado la corrupción o se han disminuido los accidentes y todo. Y hay conductas... Ahora necesitas más agentes de vialidad para estar vigilante de todas las ciudades. Y más conscientes de... La invasión del carril de la Oruga es cosa de todos los días. Esa es una de las reclamos, ¿verdad? Cómo le estamos respetando su derecho a una persona que va en un automóvil solo sobre el derecho de 150 personas que van en el transporte público, que también tienen necesidad de llegar a donde sea, a su trabajo, a su casa, lo que tú quieras, ¿no? Quien se estaciona en los lugares azules, ¿no? De los incapacitados. Son cosas que a mí en lo personal, a todos nos molesta mucho, pues que personas sanas llegan y le quitan el lugar a alguien que verdaderamente tienen derecho y la necesidad. Este, el tirar basura desde el automóvil, ¿no? Esa es una cosa que... No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que le reclamo, oiga, se le cayó una cerveza, ¿no? Y entonces dice... Bueno, a ver, estoy pensando en muchas cosas, tienen que tomar en cuenta. Tenemos un índice de violencia que no teníamos. O sea, tus agentes de tránsito también van a estar expuestos. Claro. Si un día detienen a alguien que se equivocan o que es una persona armada o alguna cuestión, puedes enfrentar situaciones delicadas. Entonces, ¿cómo se está revisando todo esto? Para no nomás tomar una decisión administrativa, sino que esta tenga impacto en la realidad. Sí. En realidad, sí, la gente sienta que está siendo observada, vigilada y que no puede tomar este tipo de conductas. Luego prever incluso esos riesgos, lo que pasó en Salamanca, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, los chalecos antibalas, que a veces nos cuesta trabajo comprarlos, o sea, ágilmente en su oportunidad. Bueno, ya se fue Carlos Medina, no creo que los compras más rápido. Espero que de buena calidad. Bueno, tenemos que agilizar todo eso. O sea, tenemos que realmente... Van a dotar de herramientas. Tenemos que dotar de herramientas de protección y de vigilancia. Por ejemplo, las body cam. Tenemos que dotar a todos los elementos, los sensores que se están haciendo pruebas ahorita en la iluminación, en las luminarias, y un C4 con mucho más cámaras. O sea, que la gente se sienta vigilada, pero que no se sienta hostigada. Eso es lo que queremos. Y bueno, esa denuncia ciudadana... Yo estuve en Mérida hace como un mes y me pareció una ciudad limpia, cuando menos lo que me tocó ver ahí. Y yo le preguntaba al taxista, ¿cómo le hacían o qué? Dijo, no, es que aquí, al que vemos que tira algo, le sacamos una foto a las placas y la mandamos y les llega la multa. No sé si será totalmente cierto eso, pero yo creo que debemos encontrar las buenas prácticas y concientizar a toda la ciudadanía que viviremos en una ciudad más ordenada que si no las observamos. ¿Lo hacen todavía dentro de esta administración que concluye el 10 de octubre? Sí, lo queremos hacer dentro de esta administración para que la siguiente administración pues le presentaremos ya los pendientes, los grandes pendientes de nuestra ciudad en materia de movilidad, en materia de ordenamiento urbano. Viene otro tema que también me toca a mí, que es la parte de mercado, la venta en vía pública, bueno, también es una molestia. Quien se está ostentando ahorita hasta vender automóviles, ¿verdad? Y los estaciona y está infringiendo el reglamento de tránsito, el reglamento de mercados. Y hay una cosa muy importante, ya que toqué esto, o sea, tenemos que concientizar a nuestros servidores, a nuestros colaboradores, que es un trabajo en equipo, no quiero usar, pero la voy a usar la palabra de transversalidad. Pero al final de cuentas... No abuses de ello. No abuses. Es importante esa palabra. Es importante, ¿no? Es importante de que si yo soy policía y veo que está infringiendo el reglamento de mercados, pues no diga eso, a mí no me toca, ¿no? Sino, pues mínimo reportar a mercados. O sea, estos tres años te han permitido a ti y a otros miembros del cabildo y al alcalde también sopesar muchas debilidades de la administración pública tal y como la recibieron. Y se habla mucho de cambios, Chava. Ya hay una rumorología completa. ¿De esto qué me puedes decir? ¿Ocurrirán en esta administración, en la próxima? ¿Se estén evaluando a los servidores públicos del Ayuntamiento de León? Se está haciendo todo eso. O sea, se está evaluando. Ya, de hecho, hay una evaluación que el alcalde pues la tiene clara y está tomando las decisiones importantes en materia de su equipo de cabildo, ¿no? Y lo mismo de gabinete, ¿no? De cabildo, bueno, de cabildo los que vamos a entrar. Pero es importante también ubicar en cada una de las comisiones a los mejores hasta donde sea posible hasta las mejores personas dispuestas a entregar y a cumplir con su responsabilidad más que dispuesta, ¿no? Si ya tienen una responsabilidad con los ciudadanos y verlo pues desde el punto de vista de tenemos que hacer algo por nuestra ciudad, por nuestros hijos. Yo sé que ese es un discurso ahí medio romántico que todo el mundo dice, ¿no? Pero es verdad, es verdad. Cuando se dice así no más por tomarle el ojo al macho pero tiene mucho de fondo cuando se dice en serio, ¿no? Claro, claro. Seguridad. Bueno, tenemos un conflicto, ¿no? en dos bandas muy claras. O sea, esto que vemos y que no lo acabamos de entender de confrontaciones entre grupos delictivos en León que se refleja en un grado de crueldad pues muy impactante en las ejecuciones que vemos. Y luego la otra cuestión la criminalidad que digamos común de todos los días los cristalazos los robos de casas de habitación una paranoia social que detectas cuando hasta en el grupo de WhatsApp de tu colonia, ¿no? La gente ya no sabe sospechamos de todo el mundo El cierre de colonias porque creen que esa es la solución ¿Cómo atacar estas dos partes? Pues mira, desgraciadamente En lo que toca a ustedes entiendo que no tienen toda la solución No tenemos la solución completa y volvemos a los orígenes de esto Tenemos que ver Pero no pueden rendirse y tienen que jalar a los otros responsables Exacto Y tenemos que ver cómo como sociedad podemos participar y cómo cumplir desde la familia los padres de familia este cómo los comités de colonos y de vecinos podemos colaborar La otra parte es la parte de la tecnología y la parte de la capacitación que tenemos que hacer a nuestros elementos y hasta donde sea posible pues los que identifiquemos Depuración Ese tema La depuración que tenemos que hacer ya hemos depurado alrededor de 400 elementos y bueno tú sabes que teníamos el objetivo de incrementar el número de elementos pero pues cuando tú sumas y restas pues entonces este Sí, bueno incluso hubo críticas en el sentido de que la academia estaba procesando muy rápido a los muchachos con una capacitación muy elemental y ya metiéndolos a chambear Sí, hubo sí hubo esto pero la figura jurídica del aprendizaje que en 1970 se quita cuando menos en las empresas es una figura que ahora se llama educación dual es una figura que de alguna manera tú estableciendo los puntos importantes puedes sacar con mayor velocidad ahorita el reclutamiento por llamarle así de incentivar a las personas para que quieran ser policías pues tampoco es fácil tampoco es fácil o sea te quieren ir de lo que sea de protección civil o de agentes de tránsito hay un reto hay un reto hay un reto hay un reto a volver muy importante apetecible un orgullo la función de policía claro sí 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 eso tú lo mencionas es un reto importante y créeme que es nuestra preocupación de todos es la preocupación de todos y pues mira yo no tengo la varita mágica tampoco y estamos trabajando yo creo que esta medida es una de tantas medidas para decir bueno una sociedad más organizada y más con un civismo más alto más conscientes pues nos llevará un granito de arena para ir aportando en la construcción de una sociedad diferente en la famosa reconstrucción del tejido social y que las buenas prácticas son lo que busquemos no 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 las prácticas ilusorias y y que el mejor ciudadano es aquel que se va por la libre y no por el que trata de cumplir los reglamentos ¿verdad? Pues te invito a seguir platicando ¿cómo no? cuando ya decidan que ya va el tema y se vaya a discutir en el ayuntamiento si quieres sí con mucho gusto invitamos a algún otro de los regidores perfecto y vemos cómo evoluciona esta medida ¿qué más recibieron ustedes de retroalimentación del público? te la compartimos con mucho gusto y bueno y luego informar a la gente ampliamente cómo va a funcionar para que nadie se llame sorpresa sí, sí, sí tenemos que anunciarlo y dar un periodo en los transitorios un periodo de implementación y de vigencia del reglamento muchísimas gracias del reglamento Salvador Sánchez Romero regidor del ayuntamiento de León lo es ahora lo será a partir del 10 de octubre de nueva cuenta y bueno pues un gusto para mí poder platicar con él de estos temas que necesitan ventilarse ampliamente conocer la visión de la autoridad y desde luego pues ni he checado si hay gente que nos está escribiendo si no ya te haré llegar lo que nos diga porque es un pasaje muy interesante con todo gusto muchas gracias Arnoldo con el gusto de siempre por aquí nos estamos viendo vamos a una pausa en un momento regreso